El conquistador y gobernador de Cuba y Yucatán, Diego Velázquez de Cuellar. Diego Velázquez de Cuellar. Nació en 1465 en Cuellar y pertenecía a una importante familia nobiliaria. Fue capitán del ejército español en Nápoles y luego se estableció en Sevilla. Se embarcó con Colón en su segundo viaje a América. Colaboró con Nicolás de Obando en la pacificación de la isla La Española. El nuevo gobernador Diego Colón le puso al frente de la conquista y colonización de Cuba. En 1517 patrocinó la expedición de Francisco Hernández de Córdoba a Yucatán y mandó a Juan, de Grijalva a las costas de México. El rey Carlos I le otorgó el título de adelantado, gobernador y capitán general de Yucatán y Cozumel. También obtuvo el título de teniente de gobernador de Cuba. Fundó varias poblaciones en La Española y en Cuba, entre ellas, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, San Cristóbal de la Habana y San Juan de los Remedios. Financió la expedición de Hernán Cortés a México en 1518. Cortés se reveló y Velázquez intentó detenerlo sin éxito. Murió el 12 de junio de 1524 en su casa de Cuba.